Ya son las 7.40, me grita mi jefa, levántate morro, te vas a la escuela A mí no me engañas, aún no te bañas, pues tienes los ojos llenos de magaña Parezco deforme con el uniforme, era de mi hermano y me queda enorme Le pido dinero para el recreo, me dicen que lleve un lonche de gran...